Oigan y les cuento que José Joel estuvo en la colonia Clavería, justamente donde nació y donde creció. Lo hizo por un motivo muy especial, pero vean su reacción cuando le preguntaron de Sarita Sosa. ¡Ay, pobre hombre! ¡Ay, Sarita! Acompañado de las autoridades de la alcaldía de Azcapozalco en la Ciudad de México, José Joel acudió para presentar lo que será el primer concurso que promueve la búsqueda de la voz gemela de José José. El hijo del príncipe de la canción, dijo sentirse agradecido porque el legado de su papá siga presente. Ya es la segunda, tercera actividad cultural que hacemos bajo esta alcaldía y yo estoy muy, muy contento que se me permita el poder participar en esto que es la voz gemela de José José. Si bien sabemos, esta alcaldía es muy pintoresca y dentro de esos tantos colores, pues nace José Rómulo Sosa Ortiz que se convierte en José José, mi señor padre. El también actor aseguró que se tiene en mente la creación de un museo de su famoso padre. Para este primer aniversario luctuoso se tenían planeadas muchas cosas que se quedan en la situación de veremos para el siguiente año. Como bien dices, se habla de un museo, se habla de hacer algo bonito en el Parque de la China, se hablan de muchas cosas, no solamente en Azcapozalco, a nivel nacional, a nivel internacional también. José José traspasó barreras, José José se escucha, se canta, se vive en muchos lados. Al final de la conferencia quisimos preguntarle acerca de los escándalos que ordenan a la familia y que involucran a su hermana Sara Sosa, pero no quiso responder a la prensa. No estamos hablando de eso, les agradezco muchísimo. Somos muy poquitos. Venimos, exacto, exacto, venimos. No, 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 la verdad es que no, seguimos trabajando en lo que estamos trabajando. Les agradecemos mucho el que hayan venido a cubrir. También le preguntamos si están dispuestos a apoyar a Adriana Arbeláez, la mujer que demandó a Manuel José por no hacerse cargo de su pequeño, pero evitó comentario alguno. No. Ahorita Manuel José enfrentó en Azcapozalco. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Les agradezco mucho. Estamos para apoyar lo que es el evento en Azcapozalco. De lo demás platicamos después. Muchas gracias. Nos vemos pronto, familia. Gracias. Con permiso. Cuidado, 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 familia. Gracias, gracias, familia, gracias. Cuidado, 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 por favor, gracias. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Dice el productor que si nos regresa el micro, por favor. Oye, ¿cómo estarán los dedos de Omar Argueta? Porque casi se los apachurra. Los suéltalos, suéltalos. Felicidades, porque la verdad son muy buenos reporteros, todos los que están en la calle arriesgándose, persiguiendo con el COVID. Luego, digo, José Joel no, siempre es amable generalmente y responde, pero a veces hay que perseguirlos, tener buena condición, como el que persiguía a Irina Baeva por todo el centro del parque. Ese sí tenía condición, pero. Hay que tener buena condición y arriesgarse, sí. Sí, la verdad es que sí, Omar siempre hace un gran trabajo. ¿Qué? Voy a empezar de malpensadota. A ver. ¿Qué? ¿La voz gemela de José José será para molestar al otro? Pues claro, por supuesto que sí, pero está bien. Mira, al final si la encuentran, qué bueno, porque sigue el nombre de José José en alto y arriba de los escenarios. Yo creo que lo que deberían de hacer es otra serie, pero ahora con la versión de José Joel y de la familia Anel, porque la serie anterior fue enfocada, pues, a darle la torre a mi querida Anel, ¿no? Sí, claro. O sea, literal parecía serie de Anel, porque hablaban más de ella que de José José, pero siempre la dejaban muy mal. Y ya cuando apareció Sarita Salazar, Sara Salazar en la vida de José José, con testimonios de José José vestido en un traje blanco, decía, hasta que llegó un ángel a mi vida. Y sabemos que no acabó queriendo a Sara Salazar, o sea, ya no vivían ni juntos. De hecho, Sara Salazar es la que mete mucha mano en esta historia y recordemos que dicen que la hija mayor de Sara Salazar es la que cobra el dinero por esta serie. Entonces... Millones, ¿eh? Lo que nos queda claro es que el fantasma de Saritas, de las Saritas, no va a dejar de perseguir a José Joel a donde vaya y proyecto que tenga, ¿eh? Porque ya lo vimos, pero bueno.